El Abuelito de la Válvula 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 Ese término no lo tenemos en la Biblia Pero si tenemos otro término Dice 2.24 Como pueden ver a una persona se le declara Justa por las obras Y no solo Por la fe Y esta es una cosa que los católicos Nos tiran en cara y claro está Romanos 3.21 y todos los demás Y Corintios y todos los demás Versículos que Que ocupamos nosotros para defender nuestra posición Pero algo si que tenemos que reconocer Es que no hay en la Biblia Un versículo dice salvación solo por fe Dice que justo por la fe virá Vamos a ver de eso después Pero si, pero no hay Esa frase Lo que si hay es que Y no solo Que dice Como pueden ver Una persona se le declara Justa por las obras Y no solo Por la fe Y esto es bien importante Para entender La nueva perspectiva de Pablo también Pero este es Santiago Este no es Pablo Pero dice Hermanos míos Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas ¿Quién se considera dichoso Al tener pruebas? Nadie Nadie se va a considerar dichoso Porque la prueba A nadie le gusta tenerla Por ejemplo La prueba que he estado teniendo Esta semana De que se puede morir mi abuelo Se puede ir con el señor Que es lo que va a pasar Pero usted puede estar pasando Con una prueba Con un hijo descarriado Con problemas familiares Problemas económicos Nadie le gusta la prueba Y una de las cosas Que he visto yo De que se promueve mucho El día de hoy En las iglesias Donde son más que todo De la prosperidad Del falso evangelio De la prosperidad Es de que Uno no va a tener pruebas Sino que va a ir De victoria en victoria Y no tiene que Que preocuparse Nada de su vida Santiago es más práctico Santiago dice De que Consciéndense muy dichosos Dichosos Cuando Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas Es una dicha ¿Por qué? Pues ya saben Que la prueba De su fe Produce constancia Porque la prueba No solamente viene por algo Y más adelante Santiago dice De que De que Dios no tienta a nadie Porque no puede ser tentado Y las pruebas Nacen No porque Dios Las está haciendo Muchas veces A veces Dios manda pruebas Pero a veces Las pruebas suceden Por ejemplo En el caso de mi abuelito Una vez más Queriendo ser un poco Más personal esta vez Esa prueba No es porque Dios Me está mandando una prueba O nos está mandando Una prueba De la familia Es una cosa Que la vida Viene Nosotros Nos envejecemos Y las cosas Empiezan a trabajar mal En nuestro cuerpo Es algo normal Es una prueba Que tenemos que llevar Dice Y la constancia Debe llevar Y pues ya saben Que la prueba De su fe Produce constancia ¿Por qué constancia? Porque cuando somos probados Ahí respondemos O mostramos Qué fieles Queremos O estamos dispuestos A hacer para el Señor Y la constancia De llevar A feliz Termino la obra ¿Qué obra? La obra que Dios Está probando Está obrando con nosotros Para que sean perfectos E íntegros Sin que les falte Nada Santiago empieza a hablar Acerca de otras cosas Y después empieza a decir Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a Dios O sea que Sin faltarles nada Y él comienza Otro tema Es un tema Y temas Y temas Por eso Santiago se le dice Que son como proverbios Porque dice Hagan esto Hagan esto Hagan esto Pero vemos que Lo que la comunidad De Santiago Está teniendo Es que están teniendo Pruebas Están sufriendo Están teniendo pruebas De que no les pagan Los ricos A los pobres Si usted lee Ahí va a ver Que no es nada Capitalista Santiago Santiago Él quiere justicia Él quiere equidad Hay favoritismo Adentro de la iglesia Entonces él llama La atención de eso Pero hermanos Aquellos hermanos Que están en iglesias Donde el predicador O el pastor Se les dice Que no van a pasar Nunca pruebas Usualmente son los que Cuando viene la prueba Cuando viene algo Como les han dicho Tanto repetidamente De que nunca van a tener pruebas Cuando les llega Se van del camino Del Señor Y es mejor Como predicador Como pastor Y como hermano En Cristo A veces decir A los hermanos Usted estaba pasando La prueba Porque ya está dicho Que vamos a pasar pruebas No nos podemos Zafar de eso Estamos en este mundo Caído Estamos afuera del Edén Estamos afuera del Edén Que el pecado reina Nosotros sufrimos Nos evangelizamos Nos enfermamos Hay adicciones Etcétera Etcétera Van a haber pruebas Y el cristiano No puede tomar las pruebas Como algo que Dios me está mandando juicio No No Tenemos que ver Que la prueba Es una oportunidad Es una oportunidad Para producir constancia Para ver Como el Señor Trata con nosotros Yo me recuerdo Cuando Cuando dice En el Deuteronomio Que dice De que Dios Dejó las naciones Paganas En la tierra prometida Para ver Cuán fiel Iban a ser Los israelitas Para que ellos Fueran constantes En su fe Constantes En su caminar Con el Señor Jesús Porque Jesús Existía en los tiempos Que era el Hijo El Hijo Y eso Ahorita estoy pensando En lo que vamos a hacer Con José Villalobos Y Iván Sena Acerca de la Trinidad Pero eso es otro punto De parte Pero es un poquito Para que usted sepa Lo que vamos a hacer Como Dios O Yahweh Quería que fueran Fieles los israelitas En Canaán Y por eso es que Puso esas pruebas Así nosotros Estamos Recibimos pruebas Para ver Que somos nosotros Pero recordemos Que Dios No puede ser tentado Dios no tienta a nadie La tentación Es diferente a la prueba La tentación Es porque nuestra Concupiscencia Quiere entregarse a eso Pero la prueba Es algo que viene Que está fuera De nuestro alcance O fuera de nuestro control Y viene a nuestra vida Le da un Le lo tumba un poco Y uno empieza a ver Si en realidad Es que uno Va a soportar eso Y al soportar eso Viene un galardón Lo vimos la vez pasada Que el segundo De Corintios Capítulo 5 Versículo 8 al 10 Ya lo vimos Que como es que Dios quiere darnos Un galardón Pero le damos una vez más Hermanos míos Y hermanas Considérense muy dichosos Y dichosas Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas Pues ya saben Que la prueba De su fe Produce constancia Y la constancia De llevar feliz A feliz término La obra Para que sean perfectos Sin que le falte nada Hermanos y hermanas Están pasando ustedes Por pruebas Fortalezcanse en el Señor Están pasando por necesidades Fortalezcan en el Señor Y recuerden Que la carta a Santiago Es tan práctica Que dice Si ves a tu hermano Con hambre O sin ropa Dárselas Porque la fe Como pueden ver Una persona Se declara justa Por las obras Y no solo Por la fe Las dos cosas Tienen que ir Y a mí me gusta Como dice Dice Santiago Dice Dice Y uno de ustedes Porque le damos Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno Alegar que tiene fe Si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo Esa fe? Supongamos que un hermano O una hermana No tienen con qué vestirse Y carecen de alimento diario Y uno de ustedes Y uno de ustedes Les dice Que le vaya bien Abríguense Y coman hasta saciarse Pero no le dan No necesidades Para el cuerpo ¿De qué sirve eso? Así también la fe Por sí sola Si no tiene obras Está muerta Es decir Que si alguien Puede tener una doctrina Una fe Una doctrina Exacta Pero esa doctrina No lo lleva A hacer buenas obras Entonces La fe de tal No vale nada Tenemos que tener cuidado De querer llevar La fe Entronarla De una forma De que Yo no necesito hacer nada Cristo lo hizo todo Sí pero Estamos obligados Por la ley De la libertad Que habla mucho Nos da la libertad Que dice Dice el 13 Hablen y pórtese Como quienes han Se derrugado por la ley Que nos da libertad En inglés En inglés dice La ley de la libertad Porque habrá un juicio Sin compasión Para el que actúe Sin compasión La compasión Triunfe en el juicio Nos llama que tener compasión Nosotros también Mis hermanos Así que Si tenemos pruebas Ayudémonos unos a los otros También Y pongamos así En obra La fe que tenemos El otro punto Que quiero hablar Es sobre Lo que pasó En Estados Unidos Que se aprobó El matrimonio homosexual Mucha gente Está afligida De lo que va a pasar Aquí en Australia Yo he visto personas Que aunque aquí No se ha pasado eso Pero si he visto personas Que han perdido su trabajo Y una persona Que tenía Una pareja Que tenía En una isla Eran los hijos De una hermana De la iglesia Que yo pastoreé Y ellos tenían Una isla aquí Turística Tenían como un centro De convención Y los homosexuales Quisieron ir a ser ahí Y como ellos Se rehusaron Por sus convicciones Cristianas Los demandaron Y hicieron que cerraran Ese centro De convenciones Que era Su Su fuente De ingreso Con lo que ellos vivían Ahora Haciendo lo legal En Estados Unidos El matrimonio homosexual Se va a poner muy duro Pero una de las cosas Que quiero yo decir Es de que Este es un problema De que se ocasionó Porque muchos Mis hermanos norteamericanos Muchos hermanos estadounidenses Ellos pusieron Su fe total En su sistema De gobierno Y el sistema De gobierno No hay gobierno Aquí en la tierra Que sirva Para el Señor Aún el santo Imperio romano Que de ahí salió Alemania La Alemania actual Aún ellos Ellos no podían No servirían a Cristo No hay ningún imperio No hay ningún Gobierno Que sirva Al Señor Por eso Que nosotros oramos Véngase Véngase tu reino El reino de Dios No está aún impuesto Aquí Y ese sería otro tema Que quiero hablar también Hay mucha gente Que anda hablando Del pensamiento Del reino Kingdom thinking Y no saben Lo que están hablando Pero mucha gente Viene y quiere Imponer O querer poner El reino de Dios Por medio de las leyes Que su país Está pasando O no está pasando Y yo creo que Ese es un gran error El reino de Dios No está en el No está en nuestros gobiernos Los elegidos Las personas son puestas Por Dios Dice Romanos Y ese es otro tema De que la gente Está puesta por Dios El imperio romano Si usted lee El capítulo 1 Yo he hablado Acerca de esto De la escatología En los primeros Cinco versículos De romanos Habla acerca De que Jesús Es Dios Cosa que César se le dice Que era Dios Que el evangelio De Jesús De Cristo Que es el evangelio De Dios Mejor dicho No es el evangelio De César O de César En turno Y habla Después en el capítulo 13 Habla también Acerca de De que Dios Todas las autoridades Romanas Hablando de Roma Son instituidas por Dios Y mucha gente dice Por lo tanto Tenemos que sujetarnos Sí, sí Tenemos que hacer caso A la ley A estas instituciones Pero Pablo Ahí le está tirando A lo que Roma Pensaba Que ellos eran Supro Ellos se instituían Por sí mismos Que nadie los instituía Entonces viene Pablo Y dice No, ustedes están instituidos Por Dios No por ustedes mismos Y sí Dios es el que las instituye Y como acabo de decir Yo creo que todo esto Dios ha dejado Para que nosotros Pasemos por una prueba La prueba A ver cuán fiel Nos estamos Y una de las cosas Que empezaron a decir Es de que ahora Se va a ver Quién es quién Dentro del mundo evangélico A ver quién es fiel a Dios Y quién no es fiel a Dios Así que Yo creo que esto va Conforme a lo que Les acabo de leer De Santiago Otra cosa De que desgraciadamente Uno de los Bueno, desgraciadamente Uno de los jueces Que se opusieron Recordemos que son nueve jueces En la Corte Suprema de Justicia De Estados Unidos Y fueron cinco contra cuatro Que hicieron pasar esta ley Uno de los que se opusieron Escribió De que esto habría también Que esto abriría La posibilidad De que hayan Matrimonio plural O sea, que por la poligamia Entra Y la poligamia Que la poligamia Recordemos que es un hombre Viendo con muchas mujeres La poliandría Que es una mujer Viendo con muchos hombres Y así en todo eso Obama dijo Que el amor ha ganado Pero ¿Qué clase de amor? Un amor que simplemente Quiere satisfacción Que no necesariamente Quiere Que no quiere fidelidad O no quiere Una constancia La primera pareja Que se casó en Estados Unidos Se divorció Porque la mujer Se hizo Una de las mujeres Se hizo evangélica Y el gobierno llegó Y le quitó la niña A la madre A la madre A la madre biológica Se la quitó Y se la dio A la madre homosexual A eso estamos llegando Así que Mi comentario es De que no hagamos el error Más de que pongamos Nuestra fe En los gobiernos No hagamos el error De creer que Nuestra nación O X nación En este caso Estados Unidos Ha sido fundada Con principios cristianos La mayoría De los fundadores Como Benjamin Franklin Y George Washington Todos ellos eran mazones Así que ellos usaban La religión más bien Para controlar a la gente Es un mito Que Estados Unidos Se ha metido mucho En su cabeza Y que es necesario Que los evangélicos Salgan de ese mito Para que así puedan ellos Luchar por su fe Dejar eso a un lado Y luchar por su fe Así que eso Es lo que yo les traigo Mis hermanos Que el Señor Los fortalezca Y los guarde Y los cuide Mi último punto ahora Es pasajes difíciles Pasajes difíciles En Pablo Capítulo número 3 O número 3 Que es la maldición De la ley Estamos en Gálatas Siempre en maldición De la ley Dice así Todos los que viven Por las obras Que demanda la ley Están bajo maldición Porque está escrito Maldito sea quien No practica fielmente Todo lo que está escrito En el libro de la ley Ahora bien Es evidente Que la ley Nadie Por la ley Que por la ley Nadie es justificado Delante de Dios Porque el justo Vivirá por la fe La ley No se basa en la fe Por el contrario Quien practique estas cosas Vivirá por ellas Y Pablo está citando Citando el antejustamiento Cristo nos recató De la maldición de la ley Al hacerse maldición Por nosotros Pues está escrito Maldito todo aquel Que es colgado En un madero Entonces aquí Este es uno De los pasajes Más discutidos Adentro de la nueva Perspectiva de Pablo Entre los reformados Y aquellos Que promueven La nueva perspectiva de Pablo Yo voy a decir Unas cosas al final De Jesús también Que me llaman la atención Dice Y voy a leer mucho Porque he escrito Bastante ahora Desde la reforma La lógica del texto Ha sido esta La ley Pronuncia una maldición A cualquiera Que no la guarda Pablo cita Deuteronomio 27 26 Santiago dice Algo igual En Santiago 2.8.11 Y esto Lo quisiera leer Dice Hace muy bien Si de veras Cumplen la ley Suprema de la escritura Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y eso está En Levíticos 19.18 Pero si muestran Algún favoritismo Pecan y son Compables Y son culpables Pues la misma ley Los acusa De ser transgresores Porque cumple Con toda la ley Pero falla En un solo punto Ya es culpable De haber quebrantado Toda Y ahí sigue hablando Cerca del adulterio Y aquel Que no mata Pero adultera Ya quebró la ley Y aquel Que hace cualquier cosa Quiebra un punto De la ley Ya le debe Toda la ley Y eso es bien interesante Que Santiago También habla de eso Igual como Pablo Pero hay un problema Y vamos a ver Cuál es el problema Pero primero vamos a ver La lógica Que la reforma Desde la reforma Se sigue este texto Dentro del protestantismo Dice El punto número Que ya lo leí La ley pronuncia Una maldición A cualquiera Que no la guarda Pablo cita Deuteronomio 27.26 Santiago dice algo igual En Santiago 2.8.11 Dos No humano puede mantener La ley Perfectamente Tres Por lo tanto Todos los humanos Están bajo la maldición De la ley Y punto número cuatro Por lo tanto Cristo tomó en sí El pecado de la humanidad Y la maldición de la ley En la cruz Y nos libró De esa maldición Así que eso es como Se ha entendido Esto Desde la reforma Pero el problema Surge Que si Dios en realidad Requería una perfecta obediencia Esa es la pregunta Si Dios en realidad Requería eso Sanders Que yo lo he mencionado antes Junto con otros Judíos Apuntan que la ley No requería Perfecta obediencia Y concluyen Que en eso Y concluyen eso Porque Dios mismo Provee un sistema De sacrificio O sea que Que Dios dice Tienen que guardar la ley Tienen que ser perfectos Pero Dios a la vez También da Un sacrificio Un sistema De sacrificio Para aquellos Que todos nosotros Que no guardamos la ley Y me llama la atención De que la parte De la ley Es dar un buen sacrificio Como la ley Lo pide Si recordamos En Zacarías En Zacarías Que cuando Yo no O en Malaquías De que El diezmo no se da Conforme a la ley Por lo tanto Hay juicio Que no se da Lo que Dios requiere Del rebaño Un buen carnero Un carnero sano En cambio se dan Los que están enfermos Y Dios No está alegre con eso ¿Por qué? Porque la ley dice Que tiene que ser perfecto O sea que Que la ley No solamente es hacer Aquellas cosas Que no matarás No robarás Pero también es Dar un sacrificio Perfecto Tanto por el pecado De uno Como también Por dar gracias Entonces Dios requería En realidad Eso O la ley Está imperfecta Es el problema Que la ley Está imperfecta Es lo que mucha gente Piensa De que Cristo vino A cumplir Lo que Dios No pudo hacer En el teusramento Ese es un pensamiento Muy marcionista O sea muy hereje Pero existe Dentro de nuestra fila evangélica Dice De no ser así No habría lugar A arrepentirse Y al perdón divino O sea Si Dios no hubiera Proveído también El sistema De sacrificio Para los animales Porque sabía Que nosotros No íbamos a hacer Perfectamente bien No habría No habría necesidad De eso ¿Por qué? Porque Porque no tenemos Nosotros Por qué ser perfectos Y por eso Al final Jesús habla Acerca de la perfección También Santiago Lo que leímos Hablaba acerca de la perfección Entonces En realidad Dios Requería Que nosotros Fuéramos perfectos Esas son preguntas Yo voy a tener Bastantes preguntas El día de hoy Entonces ¿Cuál es la razón De Pablo En llamar A anotar Este punto O sea El punto De que Nadie puede mantener La ley Todos estamos Bajo pecado Bajo la maldición La nueva perspectiva De Pablo No tiene una respuesta Uniforme Dan James D.G. Dan Dice que La maldición Del versículo 10 Cae No en aquellos Que dependen De la obediencia Perfecta O sea Que No está hablando De eso Pablo Pero en aquellos Pero en aquellos Que dependen En las obras De la ley O sea Aquellos que confían En su identificación Pactal Para su justificación O sea Que no es Lo vimos Las obras de la ley La vez pasada O sea Que yo Las obras de la ley Es la circunstancia Según Dan La circuncisión Guardar el sábado Y las diferentes Y la dieta judía Eso es lo que Eso es lo que Está hablando Pablo Y suena bien Porque dentro Del contexto De Galatas Vimos las pasadas Que eso es lo que Está hablando Pablo Bueno La maldición Cae entonces Sobre Y esto es bien importante Esto es El punto sociológico Que Dan Wright Y otros De la nueva perspectiva De Pablo Han introducido Entonces Sobre Entonces La maldición Cae Entonces Sobre El etnocentrismo De Israel Que solo Quieren La justicia De Dios Para ellos Y no para Los gentiles O sea Que quieren Que Dios Lo salve Lo justifique Y la justicia De Dios Muchas veces Se traduce Como la fidelidad De Dios Que Dios Ha sido fiel Con Israel Ellos solo Quieren Que Dios Sea fiel Con ellos Y no Quiere que Sean fiel Con los demás Gentiles Entonces Ese es el pecado Esa es la maldición Que Por eso es que Están bajo maldición Pero viene Wright Dice La maldición se refiere A la consecuencia De la desobediencia Nacional de Israel Y específicamente A la maldición Del exilio En Deuteronomio 28 64 Y usted lo puede buscar Estaban en exilio Y por lo tanto Muchos judíos Ya están viviendo En su tierra Habían regresado A su tierra Y Pero Y Y bueno Había un buen porcentaje Afuera también En la diáspora Y eso es lo que Y eso es lo que Santiago Abre en su En su carta Él empieza a decir Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hayan dispersas Por el mundo En la diáspora No todos los judíos Vivían en Judea Nos llamaba Israel En este tiempo En Judea Y el problema De aquellos Que vivían En Judea No estaban libres Las promesas De Isaías No se habían Y de Ezequiel No se habían cumplido En el sentido De que ellos Iban a regresar Y que iban A también A tener Iban a dominar El mundo Ellos no Estaban Bajo ocupación Romana O sea Que había un exilio Y eso Es un pensamiento Que Antiride Lo introdujo En los 80 Y mucha gente Lo ha tomado De que De que Israel En sí Estaba en exilio A pesar de que Estaban en su tierra ¿Por qué? Porque no Las promesas No se habían cumplido Y por lo tanto Toda la maldición De la ley Cayó sobre Jesús ¿Por qué? Porque usted lee Mateo Mateo Usted está viendo De que Mateo Él comienza Diciendo Recolectando La historia De Israel Que fue Egipto Como Jesús Que lo quisieron matar Así como Faraón Quiso matar Al pueblo Israel Y otras Similitudes Y que Jesús Subió al monte Bueno Que fue tentado En el desierto Por 40 10 48 O sea El pueblo Israel Después Él cayó Pero Jesús No cayó Jesús Fue al Jordán Y fue bautizado Y bajaron Y se vio la trinidad Ahí Y dice Este es mi hijo amado En que tengo complacencia Un término Que se le aplica A Israel Y etcétera Etcétera Cosas De Egipto Llamé a mi hijo Otro término Que a Israel Se le aplica Según Mateo Y también Oseas Y todo esto Hace que Jesús Es el perfecto Representante De Israel Delante de Dios Así que Jesús Sufrió ese exilio Sufrió todo Lo que sufrió Pero sin pecado Y por lo tanto Él podía pagar En la cruz Todo el pecado Que Israel Tenía Y ahí Es que Se está hablando Cerca de De la De los Por los que viven Por las obras Todos los que viven Por las obras Que demanda la ley Están bajo maldición Porque está escrito Maldito Sea quien no practica Finalmente todo lo que está escrito En el libro de la ley Pero por último dice Cristo nos rescató La maldición de la ley Al hacerse maldición Por nosotros Pues está escrito Maldito Todo el que Que es colgado En un madero O sea que Jesús Tomó esa maldición Y libró a Israel Y no solamente a Israel Sino a todo el mundo Del pecado Eso es lo que dice En Tiruay Que me suena mucho Mucho más interesante Y mucho más congruente Aunque no Desecho lo que Dan También dice Acerca del etnocentrismo De Israel La nueva perspectiva de Pablo La NPP Entonces Se contrapone A la interpretación Tradicional Reformada De la ley A una obediencia Perfecta De la ley En vez Ellos ven El no mismo pactal Y el no mismo pactal Lo expliqué En el primer video Así que lo Lo refiero Yo a ver eso Trabajando Vean un no mismo pactal Trabajando Y quizás También vale la pena Explicar muy bien Qué es lo que es Lo mismo pactal La bendición Y la maldición Están ligadas A la fidelidad De lo que De lo que está De lo que está Divinamente revelado En el pacto Y esto yo lo expliqué En mi video De los profetas De tanto que hablé Son dos videos Un video De los profetas Del antiguo testamento Y de los profetas Del antiguo testamento Expliqué como Fidelidad Quiere decir No solamente Que decir la fidelidad De hacer cosas buenas De que Dios Ha prometido Prosperarnos Que Dios ha prometido Anos la larga vida Sino también La fidelidad De que Él es también Fiel al pacto No solamente En las cosas buenas Sino en las cosas malas También Que si ustedes Son infieles Yo les traeré juicio Si ustedes son infieles La tierra los vomitará Etcétera 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 Todo esto Está ligado A la fidelidad Al pacto Y esto es lo que Concluye La NPP Esto es lo que Podemos decir Grosamente Pero yo tengo Dos preguntas Acerca a la perfección Jesús dice En Mateo 5 45 48 Dice Ser perfectos Como mi padre Es perfecto Y si Jesús Nos llama Ser perfectos Entonces Que es Que es lo que Jesús nos está llamando Entonces no necesito La cruz de Cristo Si Jesús me está llamando Ser perfecto Eso crea Preguntas En mi cabeza Lo otro Que tenemos Que tenemos Que tomar el contexto Cuando Jesús Habla acerca de esto En 5 48 Dice así De De Mateo Si usted va Con su hile Yo también Aquí estoy Buscándolo Ya lo encontré Dice Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Otra vez Voy como Santiago Y odia a tu enemigo Pero yo le digo Amen a sus enemigos Y quieren por quienes Los persiguen Para que sean hijos De su padre Que está en el cielo Él hace que salga el sol Sobre malos y buenos Y que llueve sobre buenos Justos y injustos Si ustedes aman Solamente a quienes los aman Que recompensas Recibirán Acaso no hacen eso También los recaudadores De impuestos Y si saludan a sus hermanos Solamente Que Que De más hacen ustedes Acaso no hacen eso Hasta los gentiles Por tanto Sean perfectos Como así Su padre celestial Es Perfecto Yo no puedo ser perfecto Por eso es que me han dado Una ley Jesús que está hablando aquí Yo puedo llegar a una conclusión Que Jesús está hablando De ser perfecto De amar a todos Sin excepción En ese En ese punto Puedo ser yo perfecto Y aún así me cuesta Aún así nos cuesta Mis hermanos Pero ¿Será que Jesús No está llamándose perfecto Con toda la ley? Porque Jesús está citando La ley también aquí El otro punto es Que encontramos en romanos Romanos 7 Romanos 7 12 y 13 Pero específicamente Del 12 al 25 Está el argumento paulino Pero Del 12 al 13 Concluimos pues Y esto Antes de entrar a esto ¿Cuál es la posición luterana? Es que la ley Te apunta Nos apunta Al pecado Y nos Y nos aplasta Y la gracia Nos levanta Y nos redime Pero ¿Qué es lo que dice Pablo? Concluimos Pues Que la ley es santa Y que el mandamiento Es santo Y justo Y bueno O sea que la ley No es algo Que era imperfecto Que Dios tuvo que mandar a Jesús Para arreglarlo Ese es el problema Que existe mucho En el entendimiento ahora Pero entonces Lo que es bueno Se convirtió en muerte Para mí De ninguna manera Más bien Fue el pecado Lo que valiéndose de lo bueno Me produjo la muerte Ocurrió así Para que el pecado Se manifestara claramente O sea Para que mediante el mandamiento Se demostrara lo extremadamente malo Que es el pecado Y esto es lo que También el luteranismo enseña Y eso es un buen punto Yo no estoy de acuerdo Con ley y evangelio Esa dicotomía Yo creo que todo es evangelio En ese sentido Soy bien calvinista Alguna persona me dijo Me preguntó Estás mal No, no, usted es calvinista o arminiano No, yo soy bíblico Hay veces me voy Más al calvinismo Y a veces me voy Más quizás al arminianismo Los dos tienen buenos puntos Pero el punto es esto Jesús No vino A anular la ley Sino a cumplirla Y la ley No es algo malo Al contrario Pablo dice que es santa Justa El mandamiento es santo Justo y bueno Entonces ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Es corporal Para cada individuo? ¿O Pablo simplemente Está hablando como una nación? Esa es cosa que vamos a Que usted puede Seguir estudiando Yo solamente le estoy Introduciendo Todos estos argumentos Que existen Dentro de la academia Y también argumentos Que usted lee en la Biblia Quizás se los ha preguntado Bueno, Jesús dijo esta cosa O Pablo dijo esta cosa O Santiago dijo esta cosa ¿Qué quiere decir? Y sí Suscitan muchas preguntas Yo creo que La mejor forma De poder hacerlos Es estudiarlas Y verlos Como podemos salir adelante Mis hermanos Les pido Que si ustedes son amables Y se pueden hacer parte De este canal De Luis Obel En este canal de YouTube Si usted puede ir también A mi blog Y hacerse miembro del blog De Luis Obel.com Eso ayudaría mucho Me está diciendo Que usted está viendo Estas cosas Y está apoyando también Esto Y si usted quiere apoyar Mucho más Yo le invito Que en Luis Obel.com Está Paypal Si usted quiere dar Una contribución De cualquier índole De dinero De cualquier monto de dinero Sería una bendición Tanto para mí Como para John Paul Que también Él está siendo bendecido Ya con libros De su estudio Que él puso Que está estudiando griego Ahora ya tiene el libro Yo le regalé El texto en griego Y él se compró Los demás libros Y si usted quiere Contribuir mensualmente A este ministerio O a este blog Usted lo puede hacer Por Patreon.com Usted puede ver En Luis Obel.com Una vez más Puede seguir los links Ahí cuando vea Patreon.com Y como también vio También al principio Este video De que está El logo de Patreon.com Y con la dirección De Luis Obel.com Que refiera A mi blog Así que yo les agradecería Mucho si ustedes Toman su tiempo Y pueden aportar a eso Que les bendiga Mis hermanos Y nos vemos La próxima semana